Para este avance 243 de enfermeras, el hijo de Álex, Lucas, sin querer y dio a su amigo Beto, el joven fue operado de urgencias por guerra. La madre de este llegó de viaje a ver a su hijo al hospital y se fue en contra de Álex y su hijo. Les dijo que ellos tienen que pagar por lo que hicieron, por lo que le hicieron a su hijo, que eso no se va a quedar así, sin saber que Beto fue el que propició este accidente. También veremos que Maturana ya sabe que el nuevo director científico es guerra y llega hasta el hospital a pedirle trabajo a guerra, ya que Maturana está metido en problemas, pues su exmujer lo llevó a una conciliación por sus hijos y tiene que darle dos millones de pesos y Maturana no tiene trabajo ni plata. También veremos que Feliz al parecer está muy interesado en Álex, pues la busca con el pretexto de que hay alguien buscándola, que es un funcionario de bienestar familiar, preguntando por ella. ¿Será porque van a investigar el accidente de Beto? ¿Ustedes qué opinan de que Feliz sea una oportunidad con Álex? Déjenmelo saber en los comentarios.